Llega el momento de nuestra opinión o comentario del día de hoy y me veo en la obligación tomando en cuenta de el recorrido que hago a diario por esta ciudad, por sus sectores populosos, de expresar mi preocupación ante una realidad que vivimos en el mundo y es sobre el coronavirus, el COVID-19. Señores, la gente se está olvidando de que se puede contagiar por el COVID-19. La gente se está olvidando que en los actuales momentos estamos combatiendo con el peor enemigo de la humanidad, que es este virus mortal, este virus que ha cobrado tantas vidas valiosas, señores. Aquí se está subestimando el peligro y lo que representa esa enfermedad para todos. Miren cómo la gente se mantiene todavía, cómo se mantienen las aglomeraciones, cómo la gente se ha olvidado y en este medio de la COVID-19, ese temor que se tenía desde hace unos meses atrás ya no existe. Es cierto, claro está, que no estamos pasando por el tiempo o por los momentos que pasamos, esos momentos amargos, difíciles para marzo cuando prácticamente todo empezó y cuando tanta gente buena murió. Pero por esto no tenemos que bajar la guardia, señores. Aquí la gente subestima el virus. Aquí la gente no quiere acatar el llamado que hacen a las autoridades. Vemos muchas personas, claro, están utilizando mascarillas, pero otras no. A diario se vamos gente en la calle, cómo se juntan, cómo hablan, cómo se olvidan, cómo nos sienten el temor. Por lo grave que esto puede ser y el luto que puede llevar a cada una de nuestras familias, señores. Las autoridades han hecho un llamado de que tenemos que mantenernos al canto de todo, llevando las reglas. Aquí la gente no quiere usar la mascarilla. Aquí la gente se mantiene aglomerada. La gente se ha olvidado de tomar las precauciones correspondientes. El toque de queda se ha convertido a un juego del gato y el ratón. Entonces, señores, de por Dios, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Combatir la COVID-19 es un asunto de todos, de todos. Si queremos tener unos meses más tranquilos, se está hablando que vienen unos meses para, o que tradicionalmente ha sido para compartir en familia el mes de diciembre para juntarnos. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte. O si no, entonces seguiremos igual y volveremos a un rebrote, como ha sucedido en Europa, principalmente en esos lugares, países europeos, en España, en Madrid, que las cosas se han empeorado y ellos han tenido que volver de nuevo a aislarse, a un reconfinamiento, porque por allá se han empeorado las cosas. Entonces, nosotros tenemos todo que poner ese granito de arena para que el virus definitivamente se vaya de nuestro país. No se puede entrar en confianza. Estamos entrando en confianza. La gente se está juntando mucho. La gente no quiere utilizar ya, lavarse las manos con frecuencia. Vemos como la gente se saluda ya normal, estrechando sus manos. No, señores, no se trata de eso. Se trata de protegernos, de utilizar constantemente los gel desinfectantes, el alcohol. No hay necesidad. ¿Por qué? Siga con el codo, con la mano, con el puño. Lo más importante es usted expresarle a esa persona ese afecto que usted tiene. Usted se lo demuestra con simplemente, con simular un abrazo y decirle con una mirada lo mucho que lo quiero, con la voz. Protéjase y proteja a los suyos. Así que, a modo, ¿verdad?, de una preocupación que tenemos, queremos hacer ese llamado, por favor. No podemos bajar la guardia, no entremos en confianza, porque combatir esto y que esto se vaya, que hasta el momento, y es lamentable decirlo, no hay una cura definitiva, pues las grandes potencias del mundo todavía y sus científicos están luchando para conseguir esa cuna, valiosa cuna que llegue, vacuna, perdón, esa valiosa vacuna, milagrosa vacuna que llegue al mundo. No entre en confianza, ¿eh? Y tenemos que seguir combatiendo todos este virus mortal.